El Sol ha estado muy activo estos días, tres llamaradas solares en apenas 24 horas. Explosiones de energía pura, todas ellas en el transcurso de un solo día. Las llamaradas, que alcanzaron su punto máximo a las 6.1 y 11.54 horas central del 5 de mayo, y luego a las 6.35 horas central del 6 de mayo, fueron capturadas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. ¿Pero qué tiene de especial todo esto? Aparte del espectáculo visual, estas explosiones coinciden nada más y nada menos, que con el máximo de actividad en el ciclo solar de 11 años. Se espera que este ciclo, que va desde enero hasta octubre de este año, sea tan emocionante como ver una película de acción de Hollywood. Bueno, pero más allá de ser un espectáculo asombroso, estas explosiones de energía pueden tener consecuencias muy reales. Desde afectar las comunicaciones por radio, hasta interrumpir las redes eléctricas, las señales de navegación, e incluso representar peligros para nuestras naves espaciales, y los valientes astronautas que se aventuran más allá de nuestra atmósfera. La primera llamarada se clasifica como X1.3, la segunda como X1.2, y la tercera, X4.5. La clase X denota lo más intenso en el mundo de las llamaradas solares, y esos números que siguen, ofrecen una idea de su verdadera fuerza. Así que no tomen estas llamaradas tan a la ligera.